Se anuncia que ya no llegarán elementos a Cajeme para la Guardia Nacional. A decir de Víctor Barreras, director general de Seguridad Pública en el país, desde el 18 de febrero arribaron a nuestro municipio. Se trata de 170 efectivos de la Sedena y 130 de la Policía Federal. Cada quien obedece a su corporación, no deja de obedecer a su corporación. Lo novedoso en todo esto significa, o sería, que Guardia Nacional tendría a esos 300 elementos como Guardia Nacional y ya no van a pertenecer a Sedena, ya no van a pertenecer a Policía Federal. Ahora van a tener su propia identidad, sus propios códigos, su propia ley, sus propios reglamentos, entre otras cosas. El 30 de junio se prevé ceder el banderazo oficial de la Guardia Nacional a nivel federal, donde ya están capacitando a los elementos en las áreas como derechos penales, derechos humanos, proximidad civil, entre otros. Está impartiendo ya la capacitación. Todo esto es muy paulatino, porque entendamos que no hay una capacidad tan inmediata para decir tenemos tantos elementos y ahora le vamos a capacitarlos a todos de un solo jalón. Es algo imposible. En los próximos días se espera que el anuncio de nuevos operativos para Cajeme, con los que se busca reducir los índices delictivos en el municipio. Este será un trabajo en coordinación con el gobierno del Estado. Dulce Fajardo, Meganoticias.